El ministro del Interior, Luis Alberto Jeber, junto al Comando Ministerial, mantuvieron reuniones de coordinación con autoridades de la Jefatura de Policía de Durazno y el Intendente Departamental. Junto al Intendente Carmelo Vidalín, anunciaron la instalación de 120 cámaras de videovigilancia entre las ciudades de Durazno y Paso de los Toros, gracias a un acuerdo con UPM. A nosotros nos ayuda mucho. La tecnología en nuestros tiempos es muy importante. Nos dan la posibilidad de tener mejor accionar y mejor distribución de los hombres. UPM además nos va a dar dos camionetas para poder actuar en la zona, para estar permanentemente en todos los rincones del departamento. En su recorrida participó del reconocimiento que el A2 System Quality Austria realizó a la Jefatura de Policía de Durazno al certificarla un año más con la norma ISO 9001-2015 de gestión de calidad. Gracias. 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 Gracias.